¡Hola amigos! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Yo estoy muy contenta. ¿En dónde creen? Pues aquí en Casino Life, en Insurgente Sur, 128, porque estamos haciendo el día de hoy un evento de un foro y bueno, va a estar increíble, pero está conmigo una de las activistas que obviamente ha representado mucho este género. Ella es Denise Valverde y nos va a platicar un poco de lo que ella fundó hace muchos años, que es Respetrans. ¿Cómo estás querida Denise? Muy bien y agradeciéndote mi querida Aidee por esta oportunidad de poder hablar, de poder visibilizar y que la gente entienda y poder hablar acerca de todo este tipo de violencias y abusos, estos genocidios en los que nos vimos de vuelta. ¿Hace cuánto tiempo empezaste con Respetrans? Con Respetrans tengo apenas 8 años, pero yo tengo una lucha de más de 45 años. Desde la pionera de las primeras marchas, yo tenía 15 años cuando empezamos y después en los 90 empezamos a luchar por los derechos de las personas que viven con VIH. Pero me fui involucrando, pero todo fue así de increíble porque yo jamás pensé ser activista cuando lo estaba haciendo. ¿Qué te llevó a hacer esto, Denise? Porque dices que tienes 8 años con Respetrans. Antes, obviamente, hacías una lucha también. A lo mejor tú, ¿no? Empezaste haciendo una cosa. Respetrans creo que fue como el detonante de algo que tú ya querías hacer en grande. ¿Qué te llevó a eso? Respetrans se fundó por la necesidad de dignificar a las mujeres trans, a las personas trans, pero en especial a las mujeres trans. ¿Por qué? Porque teníamos esta necesidad de que había unos programas en YouTube que menospreciaban, había dos jóvenes gays de Guadalajara llamados Double Trouble que hacían burla y mofa de las mujeres trans de una forma terrible. Nosotros pues empezamos a poner denuncias con ellos, con otra politóloga de Movimiento Ciudadano, jamás se había visto una lucha de este tipo. Y logramos vencer, cambiaron los reglamentos de YouTube para no permitir este tipo de violencias que se ejercían. Entonces, pues así empezó Respetrans de esta forma. Y hoy en día, además de esto que haces, también tienes una labor bien bonita que es que rescatas a mascotas, ¿no? De la calle. Y eso yo no lo sabía hasta de... Bueno, de hecho te veo en tus en vivos y a veces por ahí aparecen, ¿no? Bueno, pero tienes bastantes perritos y gatitos y que tú los cuidas, ¿no? Los cuido, les doy de comer, tenemos veterinario y de mi propio dinero, o sea, yo no he pedido jamás apoyo de nadie. Tengo 48 perritos ahorita rescatados, todos con historia, todos en espera de que alguien los pueda llegar a adoptar. Y dos gatitos que son nosotros, son míos, pero sí tenemos este... Pero aparte tengo otras luchas, como recojo personas que viven en situación de calle, recojo personas que viven con VIH y los mantengo ahí en la casa hasta que se reponen. Entre tantas cosas que hemos logrado hacer. La verdad es que yo, como lo mencioné al principio, eres una gran mujer, eres una gran activista. Sé, porque me platicaste un poco de tu historia, que yo no la voy a compartir porque esa te toca a ti. Pero al final creo que te llevan por el lado correcto, ¿no? Porque mujeres como nosotras creo que somos las que levantamos la voz, por muchas que no lo pueden hacer porque no tienen ese carácter. ¿Tú qué les dirías a las mujeres trans o a las mujeres? ¿Qué les dirías, Denise, un consejo o una reflexión, algo para que toquen sus corazones y podamos seguir en esta lucha? Lo importante es atreverte a ser tú. Seas mujer cisgénero, seas mujer trans, lo importante es que seas tú. Porque al final de cuentas sí se logra, lo podemos hacer. Y lo más importante de todo es que debemos de tendernos la mano unas a otras. Y si no, mira, aquí está mi mano, yo te la ofrezco y aquí nos tenemos que apoyar hombro con hombro siempre. Yo estoy de acuerdo contigo y la realidad es que te admiro mucho, querida Denise. Y sabes que cuentas conmigo y sabes que estamos juntas en esto. Y pues vamos a seguir haciendo nuestro trabajo para que cambiemos nuestra sociedad, ¿no? Creo que bien lo vale y lo merece. Y bueno, pues sigamos en esto. ¿Qué te parece? Dame tus redes sociales. ¿En dónde te pueden contactar las personas? En Facebook, Instagram y Twitter es Denise Valverde. Con doble S, Denise Valverde. Y yo creo que podemos hacer un mundo donde quepamos todas y todos. Así que los invito a esa reflexión. Claro que sí. Y por eso hoy este foro, porque es visibilizar, sensibilizar y que las personas se den cuenta que todos somos seres humanos. Y aquí no hay ni desigualdad ni nada de esas cosas. Todos somos iguales, somos seres humanos. Gracias, querida Denise, por esta entrevista. Todos del mundo aquí estamos, con mucho gusto. Muchas gracias por estar. Amigos de Entrevista en 7, pues no me despido porque en un momento más estoy con ustedes.